Llevo muchos años no solo en Segovia, sino en los campos por toda la geografía española. Está claro que es algo a lo que estamos habituados. Es quizá una de las formas también de promoción de nuestro deporte y de que los niños continúen jugando a fútbol sala en verano cuando están las competiciones de vacaciones. Yo quería preguntarle qué le parece esta medida de la nueva liga con 14 equipos. Bueno, hombre, está claro que todo lo que sea reducir el número de equipos a priori puede parecer malo, pero en este caso yo creo que no hay mal que por ello venga. Estamos en una situación difícil económicamente, no solo en España, sino en toda Europa. Está afectando mucho más al deporte y en España quizá todavía más, porque el deporte subsistía de las empresas que tenían relación con la construcción, la construcción evidentemente ha entrado en crisis debido a la situación económica y de las administraciones públicas o de las instituciones. Lógicamente pues no pasan por el mejor momento ahora y eso evidentemente ha afectado al deporte que tiene que buscar otros medios de subsistencia, que tiene que buscar otros presupuestos, pensar en enfocar la filosofía del club al trabajo de la cantera, cosa que quizá tampoco nos ha pillado desprevenidos, porque ya hace cuatro años empezamos a trabajar la cantera desde la base en el fútbol sala y eso ha hecho que estemos muy bien posicionados y quizá seamos el deporte que mejor puede subsistir, porque prácticamente todos los equipos han cuidado o han empezado a cuidar la cantera y empiezan a sacar jugadores de sus categorías inferiores, que eso evidentemente hace que el sentimiento de la camiseta sea mayor y que los sueldos sean menores y en los presupuestos se abaraten, podamos estar y vivir la realidad que tenemos. Y está claro que la Liga Nacional del Fútbol Sala tiene que pensar que hay que evitar que pueda haber clubes que no estén en disposición de afrontar con garantías una temporada y lo mejor es que estén aquellos que realmente van a garantizar que la competición sea el mejor y además no haya ningún tipo de problema de empapos o de que a mitad de temporada alguien tenga que tomar la decisión de ellos. En un par de meses quita mundialista, ¿cuál es el calendario de la selección? Pues tenemos dos partidos de preparación en agosto, 24 y 26, y ya de ahí vamos a la preparación del mundial el 14 de octubre. ¿Cómo ve la competición este año? Bueno, pues hombre, quizá ahí sí que puede haber diferencias, sí que puede haber diferencias debido a la situación económica y a los presupuestos de los clubes, excepto Inter, Movistar, Club, Club Barcelona y el Corzo en Murcia, que están muy por encima en cuanto al presupuesto de los demás. Quizá pues los demás han tenido que arretar su futuro, reducir los presupuestos y lógicamente pues eso va a influir en el nivel de la competición. Quizá los tres equipos grandes están por encima de los demás, pero bueno, también es verdad que otras temporadas también han estado y al final, bueno, pues ha habido quien les ha plantado cara y quien ha hecho que, bueno, pues que la competición también tenga nivel. Esperemos que no se vayan los tres equipos durante la competición con muchos puntos de diferencia y se mantenga ese nivel de igualdad hasta los partidos finales. ¿Cómo vivían los minutos o esos momentos de incertidumbre de Caja Segunda? Bueno, hombre, preocupado porque es parte también de mi corazón, de mi historia y es un club que también es histórico en el fútbol sala español y lógicamente no podemos dejar que un club con otro de Caja Segovia desaparezca porque es una referencia a nivel mundial, a nivel nacional y además, como yo decía, es para la ciudad, por lo tanto, yo creo que el corazón de todos estaba que tenía que continuar y yo creo que la directiva en ese sentido es muy consciente de lo que significa para la ciudad, para el fútbol sala nacional y para ellos mismos que llevan muchos años con el club y evidentemente, bueno, pues el club hay que tratar de ayudarle en todos los sentidos e intentar que tenga continuidad también teniendo los pies en el suelo, como yo creo que tiene la directiva y adaptándose a los tiempos. El trabajo que hacen los clubes de primera división también con las escuelas, con la cantera, usted que visita muchas veces otras provincias, ¿cómo le analiza? Efectivamente es la clave de la continuidad de nuestro deporte, está claro que ya todos los equipos están en la cantera, todos los equipos están trabajando desde ese punto de vista intentando sacar jugadores de la cantera porque esa es la clave de nuestro futuro y como decía antes, nosotros nos hemos anticipado a todos los demás deportes y creo que desde hace cuatro años, había equipos que ya desde hace más tiempo pero desde hace cuatro años todos han empezado a mirar a su cantera, a invertir en las categorías inferiores, a formar jugadores, a formar entrenadores y a intentar sacar jugadores, que eso es lo que nos está haciendo que ahora tengamos jugadores con menos de mucho nivel, que tengamos una selección también joven, que están entrando jugadores que antes les costaba mucho más entrar o entraban con mucha más agraza más tarde y hay un aspecto que aquí también me parece primordial y no solo estamos hablando de la división de honor, cuando hablamos de que hay clubes que están renunciando a jugar en una categoría, salta a lo mejor a jugar en segunda división, a segunda vez, hay que tener en cuenta que están haciendo las cosas con mucho sentido común, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos tienen equipos de categorías inferiores, ¿qué ocurre? Que si tú tratas de intentar que tu primer equipo juegue en una categoría en la que económicamente no puedes estar, eso va a influir en que seguramente tengas que desaparecer en el corto plazo, pero no solo desaparece el primer equipo, desaparecen todas las categorías inferiores y eso sí que hace daño a nuestro deporte. Entonces yo creo que en este sentido los clubes están siendo muy conscientes que no solo hay que pensar en el primer equipo, sino también en las categorías inferiores y si no puedes estar en una categoría más alta tienes que cuidar lo que son las categorías inferiores porque eso va a ser el futuro del club a largo plazo y del deporte.